... Bienvenidos a otro programa de Con las botas puestas. Como dice al principio de la película, si los matasanos... ...voraran más y hablaran menos, entonces nos ayudarían. Sientan lo mismo, las reacciones fisiológicas que sufre un piloto, pues el médico las vive también en vuelo... ...y así es capaz de poder interpretar mejor todas esas sensaciones. Altitud, mareos, aviones, médicos y pilotos. Si pasamos las pruebas para poder... ...estamos aptos para poder volar. Estamos aptísimos. ¿Hay permiso de poder despegar? Sí, sí, sí. Pues vamos a despegar y les invitamos a que disfruten... ...a que se queden anonadados con un color que es casi casi tecnicolor... ...y es del año 1941. Bombarderos en picado. balance tío. 9, 9, 10, 10 a. 10, 10, 10. 8, 10, 11, 12, 15. Haya Kristen, 1200 higUpcast DE BRA!" Gracias por ver el video.